Hola, buenos días, son miércoles 26 de octubre de 2022 Pongo cómodo La música africana, ahora les explicaré por qué Pongo esto, ahora música africana y música compuesta por 1.000 euros 80, 2.000 y más de arriba Vamos a ver Hoy tenemos Lleida, que ha sido bueno porque había escuchado Lleida, mi lado correo electrónico al albarano Lleida está a casi 10 km de aquí Lleida no, Lleida está en la Martorey pasado por ahí Como siempre, bueno, parada en el Bruca, pues a poner gasoil Después tengo Ginás del Valles, hoy vamos a hacer kilómetros también Ayer no, ayer fue... Esos servicios, pero estoy muy concentrado Terencevarey, Onarrovi, Carrasa y Valadona Perdón, el lunes, dice menos, 4, pero más kilómetros Martorey Palau de Urrera Centellas Centellas San Martí de Centellas Y... Por la tarde, Barcelona Quinta grados y medio Lleveremos unos 25-26 Como ya voy, manga corta A ver que nos encontramos Que situaciones nos encontramos Y que inútiles nos encontramos también Creo que la primitiva no me tocará Pero... 4, 3 o 4 y 10 me encuentro O en la carretera O cuando estoy en las redes Opinando sobre cosas Y hay gente que es más Y no me dicen que es cazurra, cazurra Yo no insulto Decino a la gente Te escribo... Está como vienes Si eres imbécil, pues eres imbécil Que me entienden, vale Y si no, no Cuando ya me he cansado de jugar con él Lo bloqueo Lo bloqueo Y ahora es la Costa Mariposa A mi me han... Blocado Facebook como 4 o 5 veces durante un mes Y ojalá que es más finas Y ojalá que es más finas Muñetas Pues a tentar contra la libertad de expresión Que ahí... Pero bueno... Cosas peores de esto Y... No sé si lo habrán bloqueado para ellos Pero... Hay gente que sí que van a saco Y bueno... En Twitter... También me han bloqueado unas 4 veces Pero que me han bloqueado En un minuto creo una cuenta nueva Es igual... Los seguidores... Si tengo seguidores... Me va dentro de cero Y... Me da lo mismo Si tengo que decir... Las cosas como son Las digo Y... Te hagan lo que te la gana Con la mierda de normativa esta Que... Es un... Es postureo De cara a la guerrilla Eh... Mira que buenos que somos Que... Que protegemos a la gente A la raza A la gente... De género A no sé qué Que van a proteger Son unos falsos De... De... De potencia La... A parte te bloquean rápido Tienen... Palabras... Ya... Específicas Que tienen algún programa Que... Las detengas... BAM! Blocking Y... Digo... Pues vale Por un mes en Facebook Y ya está Tengo dos El Facebook Normal Y el... Facebook Live Entonces lo que utilizo más Para la arcaña De... Face Sobre todo en chiringuitos Jogones De... De... A insultar el tema de fútbol Que son muchos niñatos Lo que llamamos niñatos Revientagranos Sudamericanos Muchos Sin cultural Sin educación De... Sí... De cliente De chusito Son muy cobardes Se están muy secados Ahí, en las pantallas En zona segura Pero en directo Vale Son los bocasas Cuando te hacen llamatón Mamá Que damos Que... Que damos Y... Voy a... Sí, sí, seguro que me daría, no saber con quién estás hablando. Que por desgracia me he tenido que enfrentar siete veces, ahora que me han puesto chulos por decirle, llamarle la atención. Y al final yo también me pongo en guardia y tenso y demás, y como ven que no, que me planto y el retro, que te iban para atrás. Y en realidad no te pego porque eres viejo. No, no, no te me pegas porque no tienes huevos. Porque ven, un tipo de defensa que me pongo, que si vienen, me protejo con el brazo. Y les doy con el puño izquierdo, que ya lo tengo dentro y preparado. Y una patada en la espinilla. Y igual estamos nada, un metro ahí, lo muevo fritamente, casi se oye el crispar de la nube de energía que creo, que es por donde, quedo muy agotado y necesito media hora para recomponerme y tranquilizarme. Ay, qué chulo el amarillo. Bueno, vamos a cosas interesantes. Veamos, mi rutina cada día. Me levanto, ahora que ya tengo el corte de la medicación, me levanto a las seis y media y acompaño a la madre Mico, a un kilómetro y medio, que trabaja ahí, cerca del hospital de Iguadala. Vuelvo, a las siete compro el pan para Mico, para Juan. Le hago el bocata. Si necesita agua, que llevo una canticlora, le pongo agua. Llega una canticlora con agua, que es más seguro. Porque en las fuentes, que voy a ver saliva y poder ver el pan, mejor así. Después, me tomo mi medicación de mañana, que son el tenur, que es litio, el antidepresivo, la motichina, que es como el tenur, también un esterilizador. La base del litio es la base de la medicación de un bipolar. La motichina, también, que es un estabilizador. Es un antidepresivo y una cosa que me tomo para un protector de estómago, que me tienen, que ya me han hecho dos, dos endoscopias, que te meten un, con una estropea me hizo entrar, a ver. A ver, que te ponen con un tubo por, o por ahí, por el agujero negro. Y es para ver, el esófago y todo eso, si está bien. Solo recomiendan que a partir de los 50, te lo vayas haciendo. Lo hagas y, de manera periódica. Y ahora, ya he hecho dos endoscopias, porque tú, una anemia, que es falta de hierro, muy bestia. Eso te produce, pues, mucho cansancio. Y, bueno, y el agujero es muy importante para el cuerpo, para mantener las funciones bien. Y, de acuerdo, que no subía un kilómetro, no, no, unos 100 metros, y de subida ya me cansaba, tenía que ir a parar. Y, también, el cárcel, el cárcel, la furgueta, también, tenía que parar, muy duramente lo. He sido donante de sangre, hasta que no me he empezado a medicar. Medicar. De hecho, empecé, en el depredor, empecé con, con un medicamento, que eres el tecapine, o algo así. Y ese es incompatible con donar sangre, porque te preguntan si te medican, y, bueno, tienes que ser tinteos, y me tomo esa, tata, tata, tata. Y ahí, ahora, pero ahora con la actual puedo, pero, al tener ese programa de hierro, ya no puedo donar, me acuerdo, una vez que fui tentar donar, ver biche, y ya te haces la prueba de hierro, tío. Y la chica te digo, hostia, no puede ser. Mira, solo me lo voy a probar, tío. No, 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 no puede ser. El ciclo, cuatro veces, digo, oye, es bajísimo de hierro. Así que tenemos que dar sangre a ti, y no, no al revés. Y ahí pues ya comprendí que, bueno. Y una vez, y plasma. El plasma, es curioso, dura más que el de este. Dura más, que es dar sangre, creo que lo puedes hacer más seguido. Porque cuando da sangre, necesita tiempo. O sea, tenía el carnet de donantes de sangre. y me llaman en cuanto para informarme. Y yo les, yo les, yo les, sí, lo siento, me sabe muy mal, pero, ya no puedo por este tema. Y digo, ah, bueno, tranquilo, pues menos que salvo, se sigo, muy educado, y me sabe nada, la verdad. Eh... Hay que matar la sangre, sí, estar ahí, y es una máquina que te quita la sangre, se queda con las plaquetas y te vuelve a meter la sangre. Es todo muy curioso. Y ves ahí como se te va llenando una cosita, como un líquido que parece pis. Y recuerdo, cuando tengo grabado un vídeo de cuando fui, y bueno, cuando tenía tiempo, me va a tardar un poco, me puse a hacer un tutorial. Utilizo un programa que me graba todo lo que estoy haciendo. y me puse a hacer un vídeo en la pantalla, hasta te puedes tener un recuadro donde te sales tú, tu imagen. A la voz y más, y puedes decir que cuando tocas en la pantalla, te hace como una marca que vean que es donde estás marcando. Está muy bien. Utilizo, bueno, para grabar cuando hago partidas de Pro Evolution, el juego más, el mejor juego de Android, que existe, que existirá nunca. Ahora han cambiado que de Pro Evolution sea la F1. Está muy bien. Y jugar, bueno, con gente que, no que utiliza el móvil, sino como la Play Station, OPC, todos los dispositivos. Seguida te conecta con gente de todo el mundo para hacer partidas, hacer modo liga. donde tienes que hacer nueve puntos, tienes partidos, depende de la liga, a medida que vas subiendo pasando de liga, te vas subiendo los puntos necesarios que necesitas, porque por ahora estoy en las seis, ¿verdad? Necesito seis puntos para permanencia para pasar a la Orgánica. Puede coincidir, bueno, con gente de mayor nivel que yo, pero eso no quiere decir que fue mejor. Porque yo de jugar con uno, que eran los otros 1500 y algo, y los doblados de 200, y tenía ganado. Juega mejor, al toque, no tenía jugador tan bueno, pero sabía manejar, el balón también jugando. No le he pasado, yo no he sido de nadie. ¿Qué pesuelas? Saco, la primera parte, pero con un 5, 3-2, ¿en 3? Sí. Y a contraataque, sí, miro a ver cómo juega el otro, con la tenera de más defensa y demás, jugando más los espacios, y hago un poco de que se desgaste. Es un juego a lo largo, pero se canse. Entonces, en la segunda parte, utilizo un 4-4-2, son como, 4-3-3, vestido de juego, pandas, y normalmente, en las segundas partes, no, en las segundas partes, un poco mejor. No sé por qué. Ah, sí. Curioso. También hago, voy a hacer tiempo en cambios, y hago cambios, rotaciones, y... poniendo a la gente que me interesa, miro a ver el estado físico, y voy, con todo. Bueno, me he convertido en un muy buen juego, Lo que te doy, te doy, el juego de tu a tu, con los que son, las cafeterías 2-3, que hacen milería, y demás. Te tocó, un día a las bandas, que se te desbuya, te desborran, son rápido, con ayuda, a veces presionando, con 2, aguantando, antes de hacer la presión, si necesario, y presionando, cuando lo veo, cuando lo veo, claro, marcando el portero, no, 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 lo que tengo, los dedos, los dedos, los dedos, los dedos, los dedos, los dedos grandes, y aprieto, y no aprieto el botón, aprieto el al lado, y no hace lo que yo quiero hacer, y bueno, en vez de pasar disparos, y cosas así. a las bandas, y, 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 Señora, muévete ya, por favor Que no estás sola Perdón Te hay una ahí Jolín Joder, con la tía Primer idiota, pero idiota, idiota Me cago un satanán Ahí ya se llama borde ¿Estás sorda o qué? Vale Eh, pero ya no llega a borde Voy a poner eso A ver Casi me quedo sin batería Pitando la niñata esa de caca En un espacio que había hasta un trailer A ver A ver